No me gusta que a los toros te pongan la minifalda No me gusta que a los toros vayas con la minifalda La gente mira pa' arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tus rodillas Los niñatos que he pesado no dejan de contemplarte Me rebelo y me rebelo y tengo que pelearme y a los toros no los veo Así que tú ya lo sabes, no te pongan minifalda que los toros de esta tarde Yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie No me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan, no me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan Y como sin darme cuenta mi vida se va a la tuya Que tú me quitas el sentido, no me mires de esa forma Que tú me quitas el sentido, que agua le pido al almendro y sombra pido a los ríos A ti mi mujer te dijo que paraste en mi puerta Y a ti mi mujer te dijo me enamora este hombre, que este hombre es mi marido A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza Que vaya sola a la plaza, a mi novia le prohibío Que vaya sola a la plaza, porque todos los vendeores ahí tienen que mucha guasa La roné al canticero, el pescaero, la niña La roné al canticero, y hasta se vete con ella el niño del panadero Todo la dice piropo, hasta el barro de la plaza Todo la dice piropo, y los celos ya me tienen, ya me tienen medio loco Tu eres aguita del río, y yo barquito velero Y yo barquito velero, y tú eres agua del río Y yo barquito velero, que me llevas donde quieres, por donde quieras me río Eres tu ese maravío, que arranca todo lo que cuenta Eres tu ese maravío, soy velero a la deriva desde que te he conocido Llévanme ya donde quieras, no me dejes a la deriva Llévanme ya donde quieras, no me dejes como un marco que en cualquier calle me muera Llévanme ya donde quieras, no me dejes como un marco que en cualquier calle me muera